Como lo marcábamos aquí de Juan Lamadrid, que cuando está fino, tiene un revés muy, pero muy agresivo. Yo andaba más distraído con el fútbol y eso, y él me iba a buscar, y gracias a él igual estoy acá. Era la promesa del tenis de mesa chileno. Los registros de la historia de Juan Lamadrid son el reflejo de lo que el talento puede conseguir. Ya partió en realidad de rumbo a Italia, Juan Lamadrid se integrará al equipo del Norvelo. Mi expectativa y mi meta son para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Pero el joven plagado de éxitos deportivos hoy enfrenta su capítulo más oscuro. La justicia lo condenó por violar a una deportista argentina de 14 años el año 2017. Lloraba y me pedía que no llore, que no grite. Cielo Rotring fue la víctima, hoy tiene 21 años. Conversó con Mega Investiga cuando denunció el abuso sexual a los tribunales. Narró a cara descubierta esa historia de dolor que guardó en silencio por casi cinco años. Fue capaz un corto tiempo, pero en sí fue el tiempo más largo de mi vida. Apenas se hace la búsqueda de Juan Lamadrid en internet, sus logros comienzan a aparecer. Registró del salto de una complicada niñez en Cerro Navia a ser parte de la elite mundial en el tenis de mesa. Nosotros siempre queremos ganar. Internacionalización de su carrera, respeto en su entorno y un hombre que crecía y crecía con los años. Los ojos del deporte se posaron desde pequeño en Juan. El punto de inflexión de su carrera internacional vino el 2011, cuando se convierte en campeón iberoamericano infantil tras una difícil final. Fue campeón, de ahí yo lo miré, jugó la final y dije yo, este puede ser, este juega bien, es distinto. Era un enaro, no sabía que, o sea, no sabíamos darle, yo creo, perdía y me enojaba con todo el mundo. Radicado en Italia, desplegando su talento por Europa, alcanza el puesto 27 a nivel mundial en dobles. Juan Lamadrid, de hoy 27 años, parecía estar en su mejor momento. Pero un hecho ocurrido en el sudamericano de tenis de mesa el año 2017 en Buenos Aires, marcaría su presente. Aquí, una entrevista realizada en ese campeonato, un día antes de que las cosas cambiaran radicalmente. Aceptar que un partido, jugás muy bien, muy bien, puntos de altísimo vuelo y te toca perder. Sí, o sea, para ganar a jugadores así como Horacio Gastón hay que estar un poco más fino, pero creo que ya me va a tocar ya. ¿Me entendés? Si yo te digo que sos un jugador picante. Me gusta la polémica un poco. ¿Vos ya conocías a esta persona? No. Capaz sí de renombre. Es una persona muy conocida en el ámbito en general, a nivel mundial. Pero nunca había tenido ninguna clase de contacto, ni una foto. Eso no. A cara descubierta, Cielo Rotring, de hoy 21 años, dice no tener miedo, tampoco venganza. Solo poner las cosas en su lugar y hacer justicia por la niña de 14 años, que en ese entonces no entendió lo que pasó. Era el año 2017 y ella iba camino a comer al casino. A pocos metros, Juan la Madrid la intercepta y cambiaría drásticamente lo que Cielo tenía presupuestado para ese día. Fue como, vamos por acá y en vez de seguir un pasillo, terminamos bajando las escaleras, que conducían a la planta baja del cenar, al subsuelo. Y nada, en una fracción de pocos segundos, el escenario había cambiado completamente y ya no nos estábamos dirigiendo al bufet, sino estaba dentro de una sala de máquinas. Y ahí pasó todo, fue capaz un corto tiempo, pero en sí fue el tiempo más largo de mi vida. Y no terminaba y sí lloraba y me quería ir y ese capaz es como el recuerdo más latente. Más que nada cuando tomé el coraje para contarlo, era como lo que más resonaba de ese recuerdo tan a flor de piel. Accedimos a los detalles de la denuncia y en su declaración habla de una violación con todas sus letras. En materia legal, en Argentina, abuso sexual es una agresión sexual violenta. Ella quedó en estado de shock. A sus 14 años se tuvo que ir de ese lugar sin dar explicaciones, mismas que con el tiempo fue encontrando. Era difícil todo. En ese momento la claridad de los hechos no es la misma que era de ahora. Y el después fue aún más difícil. Porque a mí de que lo brusco ya había pasado, era poner en palabras qué era lo que había pasado. Fue un abuso sexual. Y durante mucho tiempo no supe exponer en palabras que eso era lo que había pasado. Fue el 31 de diciembre cuando la madre de cielo escuchó la razón de las crisis de pánico y los miedos que su hija últimamente presentaba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le preguntaba. No, eso no importa, sí, decime cómo se llama. Yo voy a buscarlo, yo quiero verle la cara. Y ahí me dijo Juan Lamadrid. Y todo empezó así, ir por la justicia. El día que me dijo, mamá, voy a denunciar, ya está. Para mí ya estaba el 50% del camino recorrido y tranquilo. La denuncia se hizo viral. Juan Lamadrid reaccionaba desde el extranjero con una publicación en Instagram. En privado mandaba mensajes de audio al entorno de cielo. Porque yo no he hecho nada, compañero. Yo soy de la calle, Juan. Yo soy de la calle, yo he andado brígido en la calle. Yo tengo códigos, yo tengo hermana, tengo mamá. Yo nunca he andado así, todos me conocen. Les voy a meter una denuncia a todas y a todos. Y me van a tener que pagar. O me pagan, no sean presos, corta. Así que esperemos nomás, démosle tiempo al tiempo nomás, bro. Fra, dale, cuídate que estoy bien y entrena, Juan, para que no seáis tan malo, entrena. Sin embargo, la madre de cielo siempre sostuvo que existían antecedentes de sobra para que Juan Lamadrid pagara ante la justicia. Hay pruebas, hay testimonios, hay mucha gente del deporte que ese día recuerda la situación sin haber sabido en ese momento nadie lo que pasaba. Pero sí por el accionar de cielo, por el retirarse de un torneo, por cómo la vieron a cielo bajar, por comentarios que esta persona hizo a otros deportistas de lo que había hecho. Pero bueno, todo a su tiempo, yo soy paciente. El año 2023, la Corte Suprema chilena acogió la petición de los tribunales transandinos y resolvió extraditar a Juan Lamadrid. Cielo, desde otro punto de Argentina, se enteró de la noticia y conversó nuevamente con nosotros. Bueno, desde la Corte de Argentina estamos muy contentos con esta nueva información. Creemos que es un gran paso hacia la justicia. Gracias a Dios la causa se está desarrollando bastante rápido y con buenos resultados. Y ahora lo único que queda es esperar a que se confirme la extradición, que llegue a Argentina y que empiece la segunda parte de este proceso que es igual de importante que todo lo que conseguimos hasta este momento. En Buenos Aires, Juan Lamadrid es representado por el mediático abogado transandino Francisco Neto, famoso por sus intervenciones en televisión y por haber defendido a varios personajes polémicos. Esto es lo que planteaba meses antes de esta condena. Juan tal vez tiene un exceso de tranquilidad porque desconoce la perversidad del sistema. Ahora, ¿qué conoce? Juan conoce muy bien lo que hizo. Y ese exceso de tranquilidad viene de la mano de que no hizo lo que le imputan. De que no tiene absolutamente nada que ver. Y que esto va desde una confusión hasta un enseñamiento. No sabemos, la verdad no sabemos. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué lo denuncian? Entonces, bueno, no sé por qué lo denuncian. Tampoco sé cómo funciona la luz. Para hacer que toco la pericia, ilumine y puedo leer. Entonces, al imputado le preguntan por qué. Entonces, ¿por qué lo está inventando? Juan Lamadrid Barrasa, el jugador chileno de tenis de mesa, deberá estar seis años en prisión por abuso sexual agravado en contra de cielo. Estará en la cárcel hasta el año 2028. Se le extraerán muestras biológicas para incorporar su perfil genético en la base de datos de Argentina sobre delitos contra la integridad sexual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!